Hola Oh, disculpe ¿Le he despertado yo? Vaya, lo siento mucho, de verdad Quería terminar un par de tareas antes de que se despertase Así lo tendría todo listo para usted Lo siento mucho, de verdad No era mi intención molestarle de ninguna manera Solo quería tenerlo todo perfecto Pero... Estaba tan dormidito Déjenme que le recompense de alguna manera Yo realmente he terminado todo lo que tenía que hacer Así que voy a cuidarle Por lo menos hasta que se vuelva a dormir Que menos después de despertarle De verdad que lo siento mucho Espérese aquí Quédese Cómodo Como está ahora Quédese tumbado Y voy a traerle Una manzanilla Que tanto le gusta Y se la va a tomar Y se va a relajar Y mientras yo le voy a ayudar a conciliar el sueño Otra vez Ya le he traído agua calientita Voy a dejarla un minutito Porque está muy caliente Porque está muy caliente Mientras Voy a prepararle esto Bien Se lo voy a soplar un poco ¿Quiere que se lo diga mejor? No vaya a ser que se queme Tome ¿Quiere un poco más? Tome ¿Quiere un poco más? ¿Así está bien? ¿No quiere más? Vale Le he traído Un poco de agua Porque Quiero limpiarle Un poquito la cara Pues sí Se va a despertar con Mucho más brillo Bien Mucho mejor así Mucho mejor así Se siente mucho más fresquito Se siente mucho más fresquito Sí Yo creo que así va a dormir mucho mejor Déjemelo a mí Ya sabe que está en buenas manos Bien Una última vez Para terminar de limpiarle Bien Una última vez T Center Trabajo Cuatro Trabajo 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 Genial, voy a dejar esto Le he traido una toalla porque le he dejado un poco mojado Le voy a secar muy bien y lo voy a hacer de una manera muy suave para que se pueda relajar con esto Póngase cómodo Verá que esto le va a venir muy bien para volver a dormirse La toalla está calientita Voy a secarle Con permiso Voy a secarle Voy a secarle Voy a secarle Voy a secarle Vamos a secarle Muy bien Se está sintiendo mucho mejor, de verdad que no sabe lo mal que me ha sabido despertarle. Se le ve tan dulce cuando duerme, de verdad. Gracias por ver el video. Gracias. Yo creo que ya ha quedado bien seco. ¿Cómo se nota la piel? Sí, quizás necesita un poco de crema hidratante ahora, es lo más probable. Voy a por ella. Bien, ya tengo su crema hidratante. Voy a quitarme esto. Así será más fácil aplicárselo. Esta crema le vendrá muy bien. Verá que fresquito se va a sentir ahora. Bien. 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 bien, le voy a poner un poco más un poco más bien, ya le dije que se sentiría mucho mejor con esto me gusta mucho cuidarle de verdad y espero que a usted le guste como yo le cuido si me permite me gustaría cepillarle el pelo porque le va a relajar tanto se va a dormir instantáneamente de verdad bien, ya le voy a poner un poco más bien, ya le voy a poner un poco más si me permite voy a cepillarle el pelo sé que le va a gustar mucho bien, ya le voy a poner un poco más bien, ya le voy a poner un poco más bien, ya le voy a poner un poco más así se lo estoy haciendo bien no dude en decírmelo si lo quiere de otra manera o si le hago daño bien, ya le voy a poner un poco más bien, ya le voy a poner un poco más bien, ya le voy a poner un poco más ¿Así se lo hago bien? ¿Le está gustando? Solo relájese ¿Le está gustando? ¿Le está gustando? Creo que ya está más que listo para irse a dormir, pero antes de nada me gustaría preguntarle si hay algo más que necesite. Quiere una sesión de besos, sé que le encantan. ¿Así le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!